Y entonces poder bailar el último suelo Si en el caso volvé a lastimar ¿Cuál deja seguir las manos? Cuando no expliques la razón del desastre No comentamos por favor el discurso No quiere caso volver a realizar La que me ofrecías La que ya no sé las noches de ayer No me voy a pasar La que ya no sé las noches de ayer No me voy a pasar Yo quiero que te tengas sinércitas Que me amas y te seré Aunque no sea verdad Quiero que me entiendas al oído Y en las muagas tú contigo Pero el último instante Quien está mal o no Siendo que cada vez sucedió Como le explico a este tonto corazón Y de cómo me duele Y de cómo me gastas Y de cómo me cerrar Está lejos de ayer Cuando siempre quieras Que nunca hubo un brazo De mi cabeza era todo Que nunca supe valorar el brazo De tuyo ofrecías Que nunca supe valorar el brazo Y de cómo me acariciar Yo quiero que te tengas sinércitas Que me amas y te seré Aunque no sea verdad Quiero que me entiendas al oído Mientras bailas tú contigo Pero el último instante Pero el último instante Quiero que te tengas sinércitas Que me amas y te seré Aunque no sea verdad Yo quiero que te tengas sinércitas Cuando tú pero un brazo Cuando tú estás sinércitas Que me amas y te seré 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 ¡Gracias! 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 ¡Llamo a Larry Paek! ¡La verdad es que... ¡Gracias!